También en la zona de Cerrito con el presidente administrativo de la Dirección Provincial de Vialidad, Ezequiel Donda, poniendo en funciones a las nuevas autoridades aquí de la zona. Ezequiel, buen día. Bienvenido, felicitaciones primero y muchísima suerte en esta nueva función. Bueno, muchas gracias. Bueno, Cerrito es un lugar bastante conocido por mí, pero bueno, en esta ocasión me tocó tener esta responsabilidad y venir a, como decías vos, a poner los nuevos jefes zonales en función, tanto a Ariel Sbemer como a Matías Albridge. Bueno, creemos que son personas que están muy vinculadas a la zona, que para nosotros, como decíamos, intentamos cuando tenemos personas que son del lugar que ellos estén, porque creo que también hace a estar un poquito más obligado con el lugar, con sus vecinos, con las situaciones, sobre todo también en tener el conocimiento de lo que ocurre en el lugar. Eso para nosotros es una de las cosas que ponemos en valor a la hora de decidir por ello. También desde ya decir que esto no se trata de juzgar lo que hayan o no hecho las anteriores autoridades, las que tengo los mejores conceptos, pero que se trata de una nueva oportunidad, un renovar de vialidad que lo necesita. Creo que en todos los lugares a donde vamos, hoy veíamos la presencia de muchos vecinos, con lo cual nos damos cuenta de que es uno de los temas muy importantes que atraviesa, sobre todo a las zonas rurales, pero creo que a todos los vecinos de los departamentos lo notamos a cualquier lugar donde vamos, que tenemos mucha gente que viene desde fuera, que son los propios vecinos los que están interesados en ver qué puede ocurrir con vialidad. Y nosotros, bueno, tenemos este desafío, el gobernador nos ha puesto como desafío muy importante el tema de la seguridad y sobre todo de la transitabilidad de los caminos productivos, rurales, que no es solamente por lo productivo, porque sabemos que en Entre Ríos tenemos mucho tránsito en la zona rural, de gente que vive en zonas rurales, que estudia, porque tenemos muchos establecimientos educativos. Bueno, obviamente el productivo que es central, sobre todo para Entre Ríos, bueno, es un desafío muy importante, mucho más con el Estado que tenemos, que la verdad que no es bueno, eso es real, uno basta con recorrer los caminos para darse cuenta, pero que venimos a generar esta impronta, intentar hacer todo también con el compromiso del gobernador, desde nosotros, las nuevas autoridades que asumen, y sumarnos al trabajo de las personas que están en vialidad, que vienen de carrera, que van a seguir, lo nuestro acá seguramente es pasajero, pero que creo que ellos mismos cuando nos ponemos a ver, necesitan esta revalorización y reivindicación de la dirección de vialidad. Nosotros estamos en esto, creemos que vamos a tener esa respuesta desde ellos, nosotros obviamente nos vemos obligados, nos sentimos obligados a generarle las posibilidades de que ellos puedan hacer mejor su trabajo. Hay muchísimo por hacer, la falta de la desinversión en el equipamiento es muy importante también y eso hay que verlo, es uno de los aspectos fundamentales, como la cuestión administrativa y de procesos también. Es muy desordenado, no solo desordenado, sino que es muy burocrático también y eso lleva al desorden también, entonces es algo que lo venimos estudiando y trabajando porque tiene que haber un cambio también normativo para generar posibilidades y generar mayor rapidez en las atenciones que tiene, sobre todo una dirección como vialidad, que cuando se corta un camino hay que repararlo inmediatamente y no luego de una licitación. Necesitamos tener respuestas rápidas, se necesita demostrar seguridad, transparencia, ser muy prolijos en todo para ganar la confianza de que esto pueda llevarse adelante porque estamos en la administración pública y manejamos fondos públicos. Pero necesitamos dar esta nueva impronta de cambio de procesos en toda la administración pública porque los tiempos que son hoy no es lo mismo que hace 60 años y son las leyes que están hechas hace ese tiempo, entonces no podemos estar trabajando con la velocidad que requiere hoy la realidad y con una normativa tan compleja para los tiempos que hoy transcurrimos. Es una de las cosas que necesitamos trabajar, no depende de nosotros solos, obviamente tendrá que también el poder legislativo y ponerse a trabajar junto con nosotros, pero ya hemos hablado con algunos legisladores de que necesitamos dar, ellos lo entienden, pero bueno, las cuestiones de la generación de normativa, nosotros queremos ser muy activos en esto porque es absolutamente necesario. ¿Qué le significa tener a Alfredo Bell al lado suyo? Bueno, Alfredo, para nosotros es esencial cuando el gobernador me manifestó que Alfredo, la posibilidad de trabajar junto, yo particularmente me interesó muchísimo y que esté al lado mío como su administrador, creo que es una persona que conoce muchísimo del campo y conoce, tiene este contacto con las personas, conoce no solo los caminos, sino que conoce uno a donde va, a cualquier parte de la provincia, lo conocen mucho y para nosotros es muy importante en esta realidad que queremos hacer bastante más participativa de los vecinos y de los productores y agrupaciones del agro. Nosotros vamos a ir a constituir, seguramente para el mes de febrero, marzo, queremos tenerlos constituidos por cada departamento y cada zonal, un consejo consultivo de los vecinos y de las agrupaciones del agro, porque más aún, hoy que la verdad en el estado que estamos, que está muy crítico todo, no se va a poder reparar absolutamente todo, pero sí se va a poder dar respuesta a las prioridades. Y en esto de saber cuáles son las prioridades, creo que no hay nadie más indicado que los propios vecinos de los lugares y las agrupaciones del agro, que son los que todos los días conviven con la problemática de esta. Sin duda que es bueno que la práctica, ¿no? Vialidad es más que nada, más allá de la eutocracia que es importante también, pero la práctica, vos como ex-intendente, Ariel, como productor agropecuario, vecinos de pueblos, se necesitan, bueno, las máquinas, ¿no? Y teniendo en cuenta que Vialidad, zona 3 del Cerrito, es una de las más grandes que tiene la provincia de Entre Ríos, con, bueno, una gran cantidad de kilómetros para mantenimiento. Sí, sí, obviamente, por eso te digo, el parque automotor sufrió una... La verdad que sufrió un desgaste y no hubo capacidad de reinversión. Nosotros queremos poner las zonales, creemos que las zonales, a ver, tanto en algunos lugares donde hay consorcios también pueden hacer su trabajo, la zonal, su otra parte, hoy necesitamos unirnos todos, los propios vecinos, hemos ido a alguna zonal en donde los propios vecinos quieren colaborar como sea para intentar solucionar el problema con el que conviven todos los días. Nosotros necesitamos dar respuesta, están llegando, han llegado unas máquinas que fueron entregadas en estos días, pero necesitamos un plan de inversión, obviamente, las dificultades ahí se vuelve en lo económico, que la situación de la provincia está bastante compleja, pero el gobernador también sabe de esta necesidad de inversión para poder dar respuesta. ¿Los consorcios van a continuar? ¿Caso, por ejemplo, Bobril, por ejemplo, que está transformado? Los consorcios que funcionen, obviamente que van a continuar, nosotros vinimos a controlar o a medir el trabajo que tenemos en las zonales y también de los consorcios, porque creemos que pueden funcionar, obviamente, tuvieron problemas, esta burocracia también permitió que, por ejemplo, en lo que va del año, ningún consorcio haya cobrado nada de lo que ha hecho, eso es muy complejo para ellos mismos, porque los vuelve impeditivo también a ellos, entonces necesitamos, por eso te digo, solucionar esta cuestión de procesos y procedimientos.